Amigas y amigos, y muchos mexicanos más de todo el país, hemos venido construyendo desde abajo y con la gente, el Movimiento Regeneración Nacional. Decidimos no rendirnos, no claudicar, y seguir luchando hasta lograr la transformación de la vida pública de México. Desde el 2006 al 2012 pues hicieron fraude y volvieron a ser fraude, y la única manera de poder darle vuelta a la historia era que hubiera una votación masiva. Y esto significa que el partido se reactive, y Morena es la cristalización de esto, no un partido, no un movimiento mucho más que un partido, un movimiento incluso, es la expresión, la síntesis, la cristalización de una nueva etapa histórica. Nosotros soñamos con un partido, un partido que fuera congruente como lo que es nuestro líder nacional y licenciado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente. Creo yo que parte crucial de este partido tiene que ser principios y valores. Lo que siempre ha tenido claro López Obrador como dirigente es que organizarse tiene un método, no es simplemente que seamos muchos, sino que la organización social tiene que tener una metodología que permita una movilización, transmitir un mensaje. Donde se decida que estemos, así sean los lugares más difíciles, más inhóspitos, ahí estaremos felices trabajando para esta Cuarta Transformación. Por eso siempre hemos apelado a la organización del pueblo, a que solo el pueblo puede salvar al pueblo, y que esa confianza que transmite el presidente en estas ideas, que están reflejadas en nuestra historia, en la Constitución, en los manifiestos políticos de las luchas populares, en diferentes momentos, es lo que está dando hoy un cambio a la cultura política de México, donde la gente está volviéndose a sentir orgullosa de ser mexicano. Lo que yo sí considero muy importante es que no pensemos en consolidar el movimiento transformador a futuro, que si nosotros garantizamos consolidarlo ahora, no tenemos que preocuparnos por los otros días, ni quién en el 24. ¿Qué debe ser Morena? Debe ser el instrumento que opere en términos políticos electorales, como brazo con un grado de independencia para el apoyo a la 4T. Pues Morena es la, en una sola palabra, pues es la esperanza de la gente, ¿no? Morena es una comunidad amorosa. Morena es fraternidad. Pues Morena es la inspiración, lo que hace que todo el motor que nos tiene que hacer que las cosas sigan caminando hacia una perspectiva de compromiso con la gente. Morena es transformación. Transformación, perfecto. No. 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 No.